Y recuerdo muy bien estar en la casa y ver la transmisión que ya he podido confirmar. Fue de más o menos una hora, o sea, el final de la etapa, la subida al Alpe de West justamente. Recuerdo muy bien haberlo visto en el televisor de mis papás, que era el televisor bueno de la casa. Es una novela que recrea la etapa, kilómetro por kilómetro, la etapa del Alpe de West, el Tour de Francia de 1984. Pero sobre todo se mete en la cabeza de sus personajes, de los que lo están viviendo. Eso es Lucho Herrera, Bernadino, Loro Fiñó, hay un ciclista inventado que es para mí particularmente feliz. Ese recuerdo de haberlo creado, que se llama Manfred Sondervan. Entonces uno entra también en su cabeza y también en las cabezas justamente de lo que tú estás diciendo, de los narradores deportivos que para la gente de mi edad y creo que para los de la generación anterior también, pues son grandes figuras de la educación y es un placer documentarlos. Solo el hecho de que se gritaran haga el cambio con Rimula es una felicidad para mí haber escrito eso, como haberlo dejado escrito y están allí desde la primera página. Yo creo que recordándonos que lo más emocionante de todo eso que pasa en el deporte es justamente esa recreación, esa narración y esa catarsis que se da sobre todo para nosotros los colombianos. Pues la investigación fue muy a fondo y fue muy feliz. A mí me gusta mucho investigar para escribir novelas, me gusta estarlas escribiendo y seguir investigando por el camino. Me gusta mucho meterme en los archivos de prensa y aquí pues estuve muy rodeado de, por ejemplo, las publicaciones del tiempo. Hay una sensación en ese cubrimiento del tiempo que me fascina, que es la sensación de estar descubriendo un mundo nuevo. Yo sí creo que en general la vida es esa lucha con la cabeza de uno. Digamos, la gran trampa que uno tiene en la vida es la mente y una muy buena manera de retratarlo es ver lo que sucede con los deportistas. El que logra sujetarse a sí mismo mejor es el que gana y sin duda en el ciclismo que es, pues, quizás el deporte más duro, más exigente, más absurdo entre los deportes que somete al cuerpo a una experiencia más fuerte, digamos, pues es un juego mental todo el tiempo. El que piensa que va a perder, pierde. El que tiene voluntad de ganar y está seguro en un momento dado puede quebrarse porque su cuerpo no le está dando. Estoy particularmente feliz de haber escrito esta novela, de haberla sacado de adentro, de haberla puesto como quedó. Entonces estoy muy orgulloso de que ahora salga el PDV porque además creo que es una novela sobre la autoayuda, sobre esforzarse para uno superar su propia mente, para no dejarse sabotear por las voces que tiene por dentro y llegar a donde tiene que llegar. Creo que es así de simple lo que está contando al PDV en el fondo. Está contando cómo lidiamos nosotros, nuestras propias voces interiores para seguir adelante. Entonces eso me gusta mucho haberlo hecho y espero además que se haya transmitido la alegría que sentía mientras la estaba escribiendo. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos. Gracias por ver el video.